¡Bienvenidos a Punto Final Extra! Aquí estamos Vero González, el profesor Cecilio de los Santos, yo soy Jorge Murrieta. Hablemos de Pachuca y hablemos de Toluca, dos equipos que no tienen, si bien mucha audiencia o son de convocatoria nacional, pero van a jugar un partido bien interesante, Vero, este fin de semana. Pachuca ocupa la tercera posición, es un equipo súper parejo, dinámico, completo, bien dirigido, y Toluca está ahí, cerquita, en la quinta posición, pisándole los talones al equipo de Pachuca. ¿Qué tipo de partido vamos a ver, Vero, cómo estás? Vamos a ver un partidazo, ¿cómo estás? Mi Murri, mi Ceci, saludos a todos. Estamos viendo aquí justo lo que vienen siendo frente a frente, puntos muy parejos, victorias. ¿Sabes lo que tiene Toluca? Tiene muchísimos empates, y que Pachuca, que empezó el torneo enseñándonos mucha solidez, mucha contundencia, yo me voy a quedar aún así, que esté un poquito más abajo del Toluca, el Pachuca, con ese proyecto de Almada. Me ha venido gustando muchísimo, sobre todo lo que hace con los jóvenes, es de aquellos creyentes, debuta muchísimo a los jóvenes y que ha llegado aún así a armar un muy buen Pachuca. Entonces, me quedo con ellos, golean mucho, son muy dinámicos, son rápidos, y aparte que tienen al goleador del torneo, Salomón Rondón. Es correcto, el venezolano que rejuveneció acá en la liga mexicana. Ceci, quiero saludarte, profe. Vamos a ver un partido abierto. Sí, ¿cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Vero. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. A ver, me quedo con Idrissi, me quedo con Rondón, con Sánchez, con Deosa, con Pedraza. El equipo de Pachuca, el equipo de Almada, es un gran equipo. ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Te gustó Sánchez en la selección? Como toda la selección, Jorge, me parece a mí. Dentro de esa bolsa que vimos, que la verdad no me gustaría meter el dedo en la llaga, a veces arrastras tipos con una calidad fantástica como este. Sí, de acuerdo. Esa es la verdad. Digo, ahora me quedo con Salomón Rondón. Y del otro lado, digo, un equipo gitano, me parece a mí, el Toluca. Un partido te juega bien, un partido medio complicado. Me quedo con Pachuca por la idea, me quedo con Pachuca por el trabajo de Almada, me quedo con Pachuca porque ha debutado cualquier cantidad de jóvenes, un tipo que ha hecho en este fútbol y con muy poco, un montón de cosas. ¿Es el equipo que mejor trabaja en el fútbol mexicano en Pachuca? Lejos. Sí. Lejos. Sí, sí, es de los que mejor has trabajado correcto. Tiene buenas fuerzas básicas, debuta a futbolistas, vende jugadores, respeta los procesos. Almada, ¿cuánto tiempo lleva? Ya lleva, ¿qué? ¿Tres años? Sí, como dos años. Dos años y medio, tres años. ¿En otro lado? No, no, chao. En dos años ha debutado 12 jugadores. Sí, pero no es solo eso, sino que es que el tipo pelea campeonato con lo que tiene. No es un dato menor este. Jóvenes, pero es un muy buen equipo. Está loco, es un tío apuntalado, ¿no? Porque de pronto te... Tiene a Cabral, que es un esfuerzo experimentado. Que fue campeón Cabral y Sánchez son los únicos dos jugadores que restan de ese plantel campeón. Cambió todo. Sí. Y el tipo sigue compitiendo, ¿no? Digo, para mí, digo, extraordinario. Y lo de Idrisi, que lo hemos dicho. No, no, es diferente. Hasta la saciedad yo creo que ha sido la contratación del torneo. Jugadorazo. Jugadorazo lo que ha venido demostrando. Y en general, creo que por algo venimos presumiendo tanto Almada. Porque en realidad creo que ha dado ejemplo este torneo a todos. Independientemente de la posición que lleve. Creo que ha hecho muy, muy buen trabajo. Y sabemos que el Pachuca tiene, pero muchísima posibilidad de llegar a la final. Pero mucha. Esperamos un partido de muchos goles, ¿verdad? Pelea bien, sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí porque los dos equipos proponen, son generosos a la hora de atacar. Y hablando, y ojo, no hemos hablado del Toluca, pero digo, el trabajo del Toluca hasta el momento me parece que ha sido bastante parejito. ¿No? Con una idea diferente. Lo decías, agitanado, lo decías. No, digo, de pronto, de altibajos. Digo, pero tiene jugadores de calidad. Y son jugadores que te pueden plantar un partido de igual a igual, donde sea. En quinto lugar. Quinto lugar, Toluca, tercer lugar, tercer lugar, el equipo de Pachuca. Un duelo, no, al revés. ¿Al revés? Al revés. Es al revés. Tercer lugar es Pachuca, Toluca, y quinto lugar es Pachuca, pero la diferencia es un punto. La diferencia es de un solo. Nada más un punto la diferencia. Oye, Alexis Vega, ¿qué me dicen? Ha venido también despegando. Ha mejorado, ha mejorado, digo, está en su medio ambiente. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Le cayó bien esa llegada al Toluca. Qué bueno, porque era un tipo que estaba prácticamente desahuciado y que ha recibido una segunda oportunidad que todos merecen. Gracias, Vero, nos vamos. Gracias, placer. Gracias, profe. Un lujo. Gracias a ustedes. Saludos. Chao.